Y hablemos ahora de que la corrupción es de los males sociales que mantiene atada la sociedad dominicana, según el Obispo de la Vega. Esto en medio de la conmemoración del Día de Nuestra Señora de las Mercedes. Sí, y es que justamente ha sido el pedido en el que coinciden los distintos obispos y sacerdotes católicos en sus diferentes entornos. De Yanira López nos cuenta. El Obispo Héctor Rafael Rodríguez, durante la homilía en la celebración de la misa por la Virgen de las Mercedes, se destocó temas centrales como la corrupción, la violencia en todos sus niveles, así como la falta de un régimen de consecuencia, refiriéndose a que son males que mantienen encadenada a la sociedad, impidió a la Virgen romper con estas ataduras. Funcionarios de turnos son corruptos. Eso es un problema, eso es un problema que se da en todos nosotros. Cuando en el corazón está la codicia, frente al dinero nos vamos a malignar mal, por lo general, muy mal, y por ahí va a repollar la corrupción. Rodríguez dijo además que otra situación que preocupa y no debe continuar es la falta de amor por la vida, que ha desatado una ola de suicidios durante los últimos meses. Ver el sentido de la vida, que trae como resultado la depresión, el desencanto, esto trae también un incremento en los suicidios. Este 24 de septiembre, miles acudieron a las actividades eucarísticas en el Santuario Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro. Me siento muy alegre porque todos los años, yo nunca he faltado en lo que tengo de vida, siempre he venido aquí a Santo Cerro porque estoy muy devoto de la Virgen de la Mercedes. Y siempre hay que mantener el espíritu de buscar a Dios a través de la Virgen de la Mercedes. Esto es parte de la cultura vegana, es una fiesta ya con una tradición tremenda y la gente tiene su creencia en la Virgen de la Mercedes. Una misa importante y por el lugar en donde estamos, desde el punto de vista histórico, Cristóbal Colón fue sorprendido ante la belleza que contempló cuando expresó que era la tierra más bella que ojos humanos habían visto y plantó una cruz, entendiéndose aquí como que inició la evangelización de América. Como parte de la tradición estuvieron los vendedores supliendo a quienes se daban cita en el Santo Cerro durante toda la semana y quienes amanecieron en vigilia, venerando a la patrona de los dominicanos, Nuestra Señora de las Mercedes. Desde la Vega de Yanira López, CDN.